En el centro de Lima denuncian a vendedores de fierros y puertas que ocupan veredas realizando sus labores. O casualidad, ahí tienen otro caso. Si lo sacan, atentan con su derecho al trabajo. No, estás en vía pública, fuera que estás vendiendo cosas más raras y sin facturas, sin boletas, sin guía remisión. Miren el caso. Imágenes que nos llegan a través del WhatsApp de PBO Digital, esta vez en pleno centro de Lima. Ojo con ese dato. Esto es en la calle Azcope, cruce con Girón Huancabelica, en la cuadra 12, en pleno cercado de Lima. Como podemos ver, hay una serie de negociantes de fierro que taladran, limpian y hacen puertas. Y material, evidentemente con el que siempre trabajan, material de fierro, y ocupan toda la vereda de este denominado Girón Azcope. Reiteramos, en pleno centro de Lima, cruce con el Girón Huancabelica. Quien nos envía el video tiene que pasar todos los días por ahí y tiene los inconvenientes para poder transitar como es normal por la vereda. Ya que estos comerciantes, estos negociantes, trabajan en plena vía pública a pesar de las ordenanzas municipales. Hacemos la denuncia a través del WhatsApp de PBO Digital.